En el aniversario del Estatuto de Guernica nos hemos juntado en este puente de Santiago, en este puente que une en Guipúzcoa y Lapurdi y que durante los últimos meses ha estado cerrado para la gente, como otros muchos puntos entre Ipar Euskal Herria y Ego Euskal Herria. Y la razón por la que estamos aquí hoy es doble, por una parte y por otra parte, pues no es una casualidad. Lo hacemos porque este puente está cerrado por decisiones que han tomado otros entes, otros gobiernos, otros estados que nada tienen que ver con la ciudadanía que vivimos en Euskal Herria, con la ciudadanía que vive y trabaja y que necesita pasar libremente por este puente por trabajo, para estudiar y para su tiempo libre. Y esto nos lleva a una reflexión, a una reflexión que está muy unida a si se abrirá o no el puente tal y como han dicho en los próximos días. Y vemos que las excusas que se han utilizado para que este puente, para que este pasadizo permanezca cerrado, haya permanecido cerrado los últimos meses, pues vuelven a estar encima de la mesa. Y es probable que no lo abran los próximos días. Pero sobre todo no lo sabemos y sobre todo no lo decidiremos los hombres y mujeres que trabajamos y vivimos en Euskal Herria. Y esto nos lleva a hacer una reflexión sobre nuestra soberanía, una soberanía que es reversible, una soberanía que es de quita y pon. Y hoy es, bueno, hablamos en este puente sobre el paso de las personas. Ayer hablábamos sobre la euskera y mañana podrá ser sobre cualquier otro tema. No podemos decidir sobre los temas que afectan diariamente a nuestra vida. Y esa es la reflexión que queremos hacer hoy. En otoño de 2023, cuando todo el mundo habla del concepto de nación casi todos los días, nosotros queremos reivindicar esa nación, esa nación como derecho a poder organizar nuestra vida, como derecho a poder decidir sobre las cosas que afectan sobre nuestra vida y a que se respeten las decisiones que los hombres y mujeres de Euskal Herria tomamos en nuestro país y que tienen que ver con nuestra vida. Creemos que somos mayoría y que hay que articular esas mayorías. Y por eso Euskal Herria Bildu hace un llamamiento a llenar las calles de Bilbao el próximo 18 de noviembre para que efectivamente reclamemos que queremos organizar nuestras vidas, que queremos decidir sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas y que queremos que estas decisiones que tomamos los hombres y mujeres que trabajamos y vivimos en Euskal Herria sean respetadas. Además de hablar de la reapertura de los pasos fronterizos, hay que hablar también de la situación altamente irregular que se está dando en este paso de Irún-Endaya, que además hay que subrayar es una frontera interna Schengen de la Unión Europea, algo que es importante, es más que relevante. Queremos que los pasos fronterizos se abran, evidentemente, pero que también que esos pasos fronterizos funcionen en el día a día bajo criterio de respeto a los derechos humanos. Porque de todos y todas es conocida la situación aquí en el paso fronterizo de Irún para acceder a territorio del Estado francés. Sabemos que la gendarmería impide a los migrantes acceder al Estado francés sistemáticamente y que aquellos que consiguen pasar al otro lado son detenidos mayoritariamente y son devueltos en caliente al Estado español. Y además queremos volver a denunciar que hasta la fecha el control para la identificación de esos migrantes es fenotípico, es decir, son abordados por el color oscuro de su piel. Y eso está ocurriendo en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, en la Unión Europea, en el Estado francés. La expulsión de estas personas no se da bajo ningún criterio administrativo, no existe asistencia letrada, no tienen posibilidad de formular una petición de asilo y todo esto hace que esas devoluciones en caliente sean altamente irregulares. Por lo tanto, hay que denunciar esta actitud del gobierno francés y también de la Comisión Europea a la que en repetidas ocasiones hemos dado cuenta de esta situación en el Parlamento Europeo y a fecha de hoy las instituciones europeas prefieren dejar hacer al Estado francés y mirar hacia otro lado. Por lo tanto, quería decir que es momento, evidentemente, de exigir la apertura de los pasos fronterizos y además de que su funcionamiento se dé bajo criterio de respeto a los derechos humanos. Esta es una idea importantísima. El paso Irún-Endaya no puede seguir funcionando como una frontera externa de la Unión Europea porque los migrantes no llegan hasta aquí, no llegan hasta Irún para quedarse y por lo tanto hay que permitirles que lleguen al destino de su elección y que una vez lleguen allá puedan tramitar en ese lugar su petición de asilo. Que hoy día sigan muriendo personas cruzando el Vidasoa evidencia que las políticas migratorias no están justificadas y que están completamente fuera de tiempo y de lugar. El derecho a migrar, hay que volver a repetirlo y lo diremos mil veces, el derecho a migrar es un derecho humano y de ese debiera ser el anclaje de las políticas de migración institucionales tanto aquí en Euskal Herria como también en la Unión Europea. Y por lo tanto hay que volver a decir que el Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea no sirve en absoluto para garantizar la seguridad de los migrantes. Es el momento de establecer cuotas de acogido obligatorias para todos los estados, permitir, como he dicho anteriormente, que los migrantes lleguen a su destino y que formalicen en ese destino la petición de asilo. Y además, creo que esto es importante, terminar con la interpretación securitaria que hace el Estado francés del acuerdo de Schengen y que posibilita que fronteras como esta sigan, pasos fronterizos como este, sigan todavía cerrados. Francia ha convertido en un procedimiento ordinario lo que en el reglamento de Schengen es un plazo de seis meses, única y exclusivamente por razones extraordinarias. Y la seguridad, desde luego, no puede ser en absoluto una excusa para cortar de raíz el derecho a migrar y a la libre circulación.